¿Qué es la prórroga de la ley? Y no lo hicieron por una razón, es que no tienen los 105 votos, entonces como no tienen los 105 votos, lo único que hicieron ahí fue hacer un montón de cuestionamientos para llamar la atención de los medios, pero en realidad la única manera de entrar a conocer ese tema es por medio de una moción pidiendo que se conozca por emergencia nacional, y eso requiere de 105 votos, no la moción, la moción se podía por ejemplo en 80, pero la discusión y la decisión requiere de 105 votos. Y obviamente el hecho de no tenerlos implica a que tomen medidas mediáticas y no medidas en el pleno que es lo que deberían de haber hecho.